Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte de la historia de vida de Nahuel Penici, este músico extraordinario, maravilloso, que la verdad que nos sorprende a todos, pero no solamente porque es ciego, sino también porque hay cosas que él dice de sí mismo, que cuenta de sí mismo, que muestran un universo muy profundo, ¿sabes? Fíjate la técnica que tiene para tocar la guitarra, que en algunos otros músicos yo ya la vi, y que es asombrosa, maravillosa, como se vuelve a comprobar lo que uno ya conoce como un clásico, que es que cuando se anula uno de los sentidos se agudizan tanto los otros sentidos, y me acuerdo de, no sé, me estoy acordando de Ray Charles, de Stevie Wonder, y de tantos músicos que yo admiro, en este caso acabo de empezar a admirar a Nahuel Penici, vamos a ver. No sé, no sé, me estoy acordando de Ray Charles, de Stevie Wonder, María va, por el tabacán, tu paso María va. Mi camino pasa a través de la sensibilidad y los sentimientos que me genera algo. Eso es lo que me pasa con la música hasta ahora. Y yo sentí que no era un juego cuando fui descubriendo un montón de sensaciones en mí desde chiquito. Cuando trataba de hacer alguna canción o trataba de imaginarme tocando en algún lado, en algún escenario desde chiquito como soñador. Nosotros empezamos a darnos cuenta que Nahuel estaba tomando en serio el tema de la música, que ya no era un juego. Cuando dejábamos de ensayar muchas veces se ponía él a sacar las líneas de bajo que el bajista sacaba con los temas nuestros. Porque preguntaba mucho, le interesaba y cada vez eran más específicas las preguntas. Así que en algún momento ya no pudimos más ayudarlo. Nosotros no tenemos conocimientos de música hasta por ahí nomás. Y hace un año y medio se armó la propuesta de armar un proyecto en el cual yo pueda estar integrado a la música que él hace. Creo que la dinámica de la música que hacemos es como somos nosotros. Es muy participativa, comunitaria, igualitaria. Creo que la química que brota de los tres se ve reflejada en la música que sale. Para mi punto de vista es nuevo, ¿no? Una propuesta muy interesante y nueva. Y así creo que llega de forma, de esa forma le llega a la gente. Poco a poco se fue escribiendo ese camino. Con el tiempo fui adquiriendo un montón de conocimientos musicales, pero a su vez también emocionales, ¿no? Como transmitir una canción y llegar al punto de que mi objetivo máximo en cada canción es poder dejar algo en la gente, ¿no? No solamente por ahí pensar en cómo habrá sonado musicalmente o en la preocupación del sonido, sino en la emoción del contenido, ¿no? Que eso creo que hace transparente a la canción. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. No solamente por ahí pensar. A nosotros nos pasa algo a Fernando y a mí, nosotros los papás, cuando lo vamos a ver a Nahuel, cuando lo escuchamos, es como que perdemos la conciencia de que es nuestro hijo. Nos transporta todo lo que ofrece en un escenario como músico, ¿no? Somos fans por el músico que es y no porque es nuestro hijo, ¿no? Y eso es algo que valoramos mucho nosotros. Como artista creo que él todavía no se dio cuenta de lo excelente que es. Yo se lo he dicho, pero creo que todavía no lo... Que por ahí es el lenguaje con el cual yo hablo que por ahí no me entendió todavía, pero es un excelente músico. Yo siempre digo que Nahuel es como un caso muy especial. Él por ahí está en este mundo, vino a este mundo para dar un mensaje y mostrar otra mirada, ¿no? El hecho de que Nahuel sea invitado a algunos programas o lo inviten músicos importantes, ¿no? No cambió en nada el modo de ser de Nahuel, ¿no? La persona es la misma. Nahuel vive con naturalidad cada invitación. Para mí el compartir un escenario con gente de cualquier tipo, ¿no? Sean artistas reconocidos o sean gente que me invite, es una alegría muy grande. Pero también yo lo tomo como un compromiso, una responsabilidad, no sé si una presión, ¿no? Pero la responsabilidad de seguir siendo yo en cada ocasión donde me toca cantar. Me dirime como lo siento, yo ya te voy a alcanzar. Me veo siempre aprendiendo. Es algo que yo siempre tengo dentro mío, ¿no? El no terminar de aprender nunca. Porque creo que ese es el ejercicio que tenemos que tener todos, ¿no? Soy un afortunado de haber tenido esta posibilidad musical y creo que no la pueda aprovechar porque si a uno se le da como un talento o un don especial, que me lo han dicho, creo que lo más importante es compartirlo y eso es lo que lo puedo hacer. Nos sentimos muy orgullosos de Nahuel, no por el músico que es, sino por la persona, ¿no? Creemos que mucha gente igual que nosotros tuvo la posibilidad de descubrir detrás del artista a la persona que es. Nahuel es una persona muy sensible, esto de no perder la esencia, bueno, que sea la misma persona en todo lugar y en todo tiempo, ¿no? Que eso es lo que lo define como persona, ¿no? Para mí es un verdadero placer haberme cruzado en ese camino porque muchos artistas y muchos músicos se cruzan en el camino de uno. Creo que Nahuel siente y vive la música al igual que nosotros y por eso estamos los tres encaminados hacia el mismo lugar, ¿no? Yo creo que la canción, más allá de riquezas musicales y armoniosas, tiene algo muy importante que es el contenido y lo que uno pueda expresar. El instrumento y mi garganta en este caso es algo secundario comparado a lo que yo siento por transmitir lo que me gusta y creo que eso es lo que hago siempre. Es como estar en el cielo, ¿no? Volando y desde ahí se sienten un montón de cosas. Y yo no creo tener un límite musical, ¿no? Trato de mirar hacia el cielo y seguir hacia arriba. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacaran mis manos y mi boca Que me arrancaran los ojos y el barajo Será que la necedad parió conmigo La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, al Dios que será divino Yo me muero como vivir 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 Estoy acá viendo a Curly, Larry y Moe. Están los tres trabajando concentradísimos. Están concentrados que no se dan cuenta de que yo los estoy llamando Curly, Larry y Moe. Y siguen. ¿Ves? Ni siquiera lo hacen. No se dan cuenta de nada. Me parece bárbaro. Están haciendo deseos. Yo tiré como una pila así de deseos. No sé si me los van a cumplir. Pero la que sí te puede cumplir los deseos hoy, seguramente, ¿sabés quién es? La doctora Cotiniola. Sí, vi la camisina. Están lo que aparece una Papá Noel. Vamos a ver qué tiene para decirnos la Papá Noel del mundo jurídico de la discapacidad. Acá. Bueno, muchas gracias. No creo llegar a traer tantos regalos, pero sí información. Y antes de esto, quiero hoy, que es un día muy especial para mí, mandarles un beso muy grande a mi papá, que cumple años, y a mi asistente personal, que es la señorita Gisela. Para ellos, un beso de feliz cumple. Y ahora sí, el regalo es para ustedes y el señor director se encarga de traerlos al arbolito. Hola doctora, soy Mariana. Mi sobrina, de 10 años, concurrió durante este año escolar a una institución especial. Su diagnóstico es TGD. La escuela presta servicios para esa patología. Durante todo el año, Sofía concurrió en horario reducido, dos horas, ya que, según decía la vicedirectora, no se adaptaba a la rutina escolar. Cabe aclarar que facturaron a la obra social el horario completo, además del transporte. En el mes de septiembre, la escuela sugirió a los papás el cambio de institución para el ciclo 2013. La mamá se presentó espontáneamente en la escuela, ya que nunca fue citada. Mientras tanto, la nena quedó sin poder concurrir a la misma. En una entrevista personal, a la mamá le informan que no puede seguir concurriendo porque hay un problema con la obra social. Necesito saber, ¿dónde se puede realizar una denuncia de este tipo? Muchas gracias. Qué interesante su pregunta, mi querida amiga, porque esta situación pasa mucho en esta época del año, donde a veces cuesta tanto conseguir una vacante para los chicos, tanto en la escuela especial como en la escuela común donde haya integración. Pero puntualmente, ¿dónde se puede hacer estas denuncias? Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, infiero que si no nos ha comentado de qué lugar del país es, hay que dirigirse a formalizar esto ante la Dirección de Gestión de Educación Especial, allí en el barrio de Palermo. Ahí el área de Educación Especial, por un lado, van a canalizar esta denuncia y la van a tratar de formalizar por los carriles que corresponden, que es a través de la autoridad de Contralor, es la Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad. Pero sin perjuicio de ello, hay que atacar el problema fundamental, es que su sobrina tenga una vacante para el año que viene. Y de eso se va a encargar esta gente, porque tiene el poder de policía, porque va a realizar todas las audiencias que fueran necesarias con los establecimientos que sean adecuados a la patología, a TGD. Hay muchos, pero ellos saben cuál es el conveniente, el que quede más cercano a su domicilio, el que tenga la cantidad de alumnos conveniente para la integración escolar. Así que, definitivamente, dirigirse hasta la Dirección de Educación Especial, hay profesionales especializados en materia de discapacidad, y si allí no hay solución, sí definitivamente hay que ir a la Autoridad Suprema, la Autoridad Contralor, que es la Secretaría de Educación del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que allí, no me cabe duda que va a haber algún tipo de respuestas. Bueno, seguimos con la segunda consulta. Hola, doctora. Soy Alexandra. Le acaban de extender el certificado de discapacidad a mi marido, quien es monotributista de la provincia de Buenos Aires. Me informaron que está exento de abonar ingresos brutos, pero no encuentro información que me confirme si hay un tope. En principio, quiero saber si es posible, y en el caso que sí lo sea, cuáles son los pasos a seguir para realizar el trámite. Desde ya, muchas gracias. Fantástico. Bueno, sí, efectivamente hay exenciones de todos los impuestos, los impuestos de ingresos brutos para las personas con discapacidad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Quien se encarga de hacer este trámite de exención es la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, nuestro querido y bien ponderado ARBA. Allí hay que dirigirse a la dirección regional de ARBA, del domicilio de tu marido, y le van a dar todos los requisitos, le van a solicitar toda la documentación, que posteriormente va a concluir, luego de un trámite bastante tedioso, eso lo aclaro por las dudas, llegar la posibilidad de ser exento de los impuestos de los ingresos brutos. Y es válido porque compensa muchas de las dificultades y los costos adicionales que las personas con discapacidad tenemos al momento de ejercer nuestra actividad comercial, laboral o profesional. Bueno, espero les haya servido y nada más me queda que desearles una muy feliz noche buena, una mejor Navidad y que Papá Noel nos traiga a todos la verdadera sociedad inclusiva. Yo los veo la próxima semana y seguimos con el programa Allá la Licenciada Ana Paula Vitelli. Muchas gracias, doctora. Y espero que esta información les sirva también a otras personas que tengan un caso parecido. Y para volver a escucharlo o ver otra nota o todo el programa completo de Navidad, pueden ingresar a la página www.desdelavida.com.ar o comunicarse con nuestros teléfonos que es el 4521 2770 y dejarnos todas las preguntas y todas las dudas para la doctora Cotiñola. Ahora sí nos vamos a un corte y enseguida ya volvemos con mucho más Desde la Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!